¡Hola jóvenes de segundo año! Bienvenidos a una clase más de ciencias. Ahora vamos a hablar de las jerarquías taxonómicas y es que fíjense que clasificar a los seres vivos no ha sido tarea fácil y créanme que cada ser vivo de diferente especie ha llevado tiempo y años en clasificarlo de acuerdo a sus características. Para eso surgieron las jerarquías taxonómicas que son todas las que están aquí. Fíjense bien, dominio, reino, división, filum o filo, clase, orden, familia, género y especie. Cada especie de ser vivo tiene toda esta clasificación, incluso hay más porque hay otros que tienen subgénero, subfamilia, subespecie, suborden. Entonces la clasificación es aún más larga y es bastante tedioso. Actualmente a nosotros sólo nos dan a conocer las últimas dos, el género y la especie. Entonces aquí les traigo dos ejemplos, a ver si ustedes identifican de qué organismo estoy hablando. Veamos el primero. dominio, dominio, eucarionte, reino, animal, división, vertebrado, filum, cordado, clase, mamífero, orden, carnívoro, familia, cánido, género, canis, especie, familiaris. No sé si ya saben de qué tipo de organismo estoy hablando. En lo que lo piensan veamos el segundo ejemplo. Dominio, eucarionte, reino, animal, vertebrado, la división, filum, cordado, clase, mamífero, orden, primate, familia, homínido. Perdón, género, homo, especie, sapiens. No sé si saben a qué organismo me refiero. Si son curiosos y observadores se percataron de que hay muchas categorías que coinciden. Por ejemplo, esta, 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 esta y esta. Son cinco categorías que coinciden. Por lógica, el reino dice que es animal, entonces les estoy hablando de dos tipos de animales. Lo único que cuando llegamos al orden, el primer ejemplo dice carnívoro y el segundo dice primate. ¿Veamos entonces? Aquí estamos hablando del perro. Y aquí estamos hablando del ser humano. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que tenemos cinco categorías en común, ¿verdad? y ya después del orden en adelante es que ya nos vamos diferenciando. Ahora bien, como les dije en un principio, lo que nos dan a conocer a nosotros es el género y la especie. Fíjense bien. Y es que un nombre científico se conforma de género y especie. Por ejemplo, el maíz o la planta de maíz. Sea es el género y maíz es la especie. ¿Cuál es la forma correcta de escribirlos? Fíjense bien. El género, la primera letra va en mayúscula. Lo demás va en minúscula. Y la especie, todas las letras se escriben con minúscula. Y el nombre común, entre paréntesis, con minúscula. Si usted va a escribir el nombre científico digital, es decir, en una computadora, puede hacerlo de dos formas. Escribirlo tal cual así, pero con negrita y subrayado o con cursiva. Todos los nombres científicos están en latín. Entonces, ahora tenemos tres nombres científicos que conocemos. Tenemos el sea más, que es el maíz. Veamos el otro, que sería el canis familiaris, que es el perro. Y tenemos el de nosotros, que es homo sapiens. Gracias a las jerarquías taxonómicas, también se llegó a lo que es el hecho de que cada ser vivo tenga un nombre científico que lo hace ser único e irrepetible. Ahora ustedes ya saben la forma correcta de escribir un nombre científico y de cómo estamos clasificados taxonómicamente. Los invito a que me investiguen más clasificaciones, por ejemplo de plantas, por favor, ya que hoy solo abarcamos animales. Espero que hayan tomado nota de lo más importante, que les haya parecido interesante el tema. El libro y el video son grandes materiales de apoyo. Bendiciones.